Se ve bien brutal, eso se ve, mira esto, rolitos de coquitos, hola y bienvenido, hoy quiero comer helado, encontré un sitio de helado que vean diferentes sabores y todas las fotos se ven súper ricas de verdad, me llamó mucho la atención uno que tenían de churro, se veía súper bueno, así de verdad quiero ir a probarlo, vamos a ir para allá, el sitio es en San Sebastián, se llama The Ice Cream House, hoy vamos en rumbo a The Ice Cream House. Bueno, ya llegamos aquí a The Ice Cream House. The Ice Cream House, unas cuantas mesitas aquí, aquí tienen el menú. Bueno, yo quiero pedir un churro sosa, yo cojo un topping, el mantecado puede ser espanguilla, chocolate o blitz? Yo cojo vainilla. ¿Venilla? Sí. ¿El topping? El topping, ¿verdad? Estos son los toppings. Estos que están aquí. Usualmente es como, ¿qué me recomiendas? Caramelo o chocolate. Caramelo. 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 Y quería preguntarte los Ice Cream Rolls, ¿es de un sabor...? Oye, Ice Cream Rolls es de un sabor, pero con un costo extra de un dólar, que te hace como de dos sabores en la misma plancha. Ejemplo, junto a la ferrera, junto a la fresa, pero no tiene un poquito la mitad del sabor. Son dos sabores puros, mezcladitos. Oye, eso es como que si tienes dos sabores, los dos se mezclan y hacen el rolito. Sí. Se incluye los toppings. Igual cream. Igual cream. Que... Praline y Cheese. Que subieron en todos mis catálogos, para la vida, con el medio, con mis parmuteras, porque ya no todo es súper fuerte. Pues sí. A lo menos Praline te incluye que ya entras. Ah, pues... Pues Nutelas, sí. Y... No, eso sería todo, ¿no? Que bien, para el bolso 77. Claro, bolso 77. Gracias. Gracias. Es que vi que dice Temporada. Temporada. ¿Tienen un sabor de temporada? Tres sabores. Tengo el de coquito, el sienamor apple y el de rich peppermint. Pues un... Uno de temporada, el de coquito, sí. Te digo, ¿cómo salen los toppings o los quieres elegir? Eh... Yo creo que como salen, para que sea el sabor de así. Está ahí con canela, caramelo y guiseta. Canela, caramelo y guiseta, ¿eh? Así. Bien, 6.97. Y te dije, porque aquí tenemos, por Navidad, del negocio de la refa, producto de temporada. Tienen estas cositas también, que son de temporada. Coquito, tienen galletitas. Se ven bonitas, se ven bien. Gracias. Una galletita. Qué linda, gracias. Un gingerbread. Me iba a sentar, pero mira esto qué cool. Te preparan el helado frente a ti. Es el caramelo. Esa tiene que ser la mezcla del helado que pedí. Para Nike Cheesecake. Mira el cheesecake ahí. Son los sabores que tú escojan. Ellos cojan y los mezclan aquí súper bien. Para hacer los rolitos. Es todo un proceso. Mezclan todo súper bien. Mira ese caramelo como se ve. Y lo mezclan todo hasta que quede bien mezclado. Así licecito. Se ve súper bien. Mira cómo forman los rolitos. Se ve bien brutal. Se ven súper bien. Y mira cada rolito. Los rolitos de helado están quedando súper bien. Mira ahí le echaron la Nutella por encima. Y ahora más la Oreo. Muchas gracias. Este es el de Praline. Praline. Y Cheesecake. Se ve bien. Se ve bien mal. Se siente mucho el saborcito a Praline. Se siente mucho el saborcito a Praline. El caramelo, el Praline y el Chicken que tiene también un saborcito suavecito. Entonces la Oreo por encima también sabe bien bueno. Y la Nutella. Sabe bien rico. Esa combinación de Praline y Cheesecake. La combinación de esos no sabe bien rica. Y porque el Praline tiene como caramelo también. Vamos a buscarle el lechuro. Le ponen caramelo al vasito. Y allí le estamos echando el helado. Miren las vueltas del helado. Eso se ve. Brutal. Uh. Ahora más caramelo por encima. Súper fíjico. Esto tiene que saber. Uh. Mira como se ven. Mira los churros. Ay. Gracias. Mira esto. Este de churros se ve súper rico. Y también huele súper bien. El otro que me estaba comiendo. Que se me derriten. Son helados. El de Praline. La combinación que hice de. De Praline y Cheesecake. Sabía bien buena. De verdad. Porque tiene también el caramelo. Entonces le. Le. Le puse de topping. La Oreo. Como. En pedacitos. De verdad. Y Nutella también tienen. Toda esa combinación. De verdad. Salió ok. La combinación. Uh. El saborcito de Praline ese bien rico. Sobresala. De verdad. Súper rico también. Tiene bastante caramelo. En verdad. Se ve bien rico. Para los churros. Se me está desgitiendo ya. El helado de Menier. Súper bueno. Sabe. Pero junto con el caramelo. Le da ese saborcito. Sabe bien rico. Súper refrescante. Súper bueno. Ahora sí. El churro. Xúper bueno. El churro está bien rico. En tu churro. Y la combinación. De los dos. el churro está como bien suavecito y en la combinación con el helado pinte de 10 está súper rico de verdad de verdad esta combinación está demasiado buena otra vez si vienen aquí yo les recomiendo que cojan este de churro sabe aquí tiene el saborcito del helado el de churro que sabe a vainilla y es un vainilla que sabe bueno de verdad pero entonces la combinación del caramelo y el enlajado de vainilla sabe mejor sabe súper rico a eso añádele el churro ese está 20 de 10 el churro es suavecito tiene pues el crunchy del azúcar y la canela sabe bien bueno este de verdad se lo recomiendo sabe súper rico lo que he probado hasta ahora está bien rico de verdad y este me encanta y si verdad sabe si te gusta si, si, claro vamos a probar ese ahora este es el de coquito se ve súper bien y me dijo que sabe súper rico tiene que saber bien rico un poquito más de este que sabe bien rico si te da el sabor del coquito caramelo 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 hecho de esos churros me encantaron de verdad el de coquito este es un sabor de temporada caramelo 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 sabe bien rico si te da el sabor del coquito este de coquito siento que tiene como unos pedacitos de coco pero el saborcito a coquito es bastante fuertecito y sabe bien bueno y la canela se siente también la canela cada ingrediente se sienta verdad el coquito si tiene ese saborcito y sabe bien bueno sabincito de verdad si estás buscando también esos sabores de temporada aquí tienen de coquito tiene como esos trocitos de coco pero son súper chiquitos bien pequeñitos que se dejan comer fácil pero si se siente la canela y todo el de coquito sabe bien si ha sido una explosión de sabor más de churros más de churros yo me comería más de estos churros saben bien buenos así que sabe bien rico todo es un troco todo está tan y tan rico el caramelo de cada uno está bien rico también y la galletita me dieron esta galletita de gingerbread que se ve bien cute sabe bueno es como un shortbread como una galletita de shortbread se sabe bien bueno ahora con helado con helado galletita con helado combinar todo con helado y caramelo lo recomiendo todo sabía súper bueno y no sé escoger uno entre lo que él come de verdad está muy difícil porque cada uno tiene su sabor peculiar su sabor diferente el de temporada de coquito sabía a coquito literalmente el saborcito es fuertecito pero cada ingrediente se sentía la canela todo el de praline con cheesecake el saborcito ese único que tiene el praline y el de churros esos churros otro nivel estamos 20 de 10 bien rico no puedo escoger uno es como que depende de lo que tú quieras comer si se te antojan unos churros pues el de churros olvídate ese es el que tienes que coger si quieres el de temporada ahora que estamos en navidad el coquito de aquí muy bueno o hacer un helado como tú quieras como yo hice que cogí los rolitos de praline y cheesecake que también súper bueno entonces lo que me gusta mucho es que le echan el caramel le echan bastante tengo un poquitito ahí los sabores se unen y todo y todo sabe súper rico de verdad bueno pues ya saben The Ice Cream House en San Sebastián todo súper bueno lo tienen que probar yo volvería a comer más de esos churros que no veo nada espero que ya espero que les haya gustado el vídeo de hoy y si les gustó le pueden dar like y suscribirse para ir así más lugares me pueden decir también recomendar otros lugares y pues eso es todo bye no se me puede olvidar mencionar que ellos fueron súper nice de verdad súper amables el trato fue espectacular de verdad súper nice y y y y y y